Música Estoy con Martín Suss, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien Contame qué vas a tocar Voy a tocar un tema que se llama Sad y está en un disco que se llama Demo y se puede escuchar en Bandcamp Bueno, ahí vamos 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 Blonde, my blonde She was so crazy I had to run Now I'm alone Empty body Empty soul Dear faith Dear mom Dear empty Dear God Sad So sad Sad So sad So sad So sad So sad Gracias.